Hola doctora. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Doctora, vamos a hablar un poco cómo es esto de la prórroga de la fe de vida. Sí, exactamente, porque el vencimiento era el 31 de diciembre y bueno, seguramente el gobierno a raíz de esta pandemia que se complicó más todavía en estos últimos tiempos, se extendió hasta el 28 de febrero. Por lo tanto, tanto los jubilados y pensionados que pertenecen al sistema nacional, que cobran por ANSES, no tienen que renovar esta fe de vida, el certificado de supervivencia. Es decir, ahora se prorroga hasta el 28 de febrero y luego habrá que ver si sigue en prórroga o cómo va a seguir. Pero bueno, ya es una preocupación menos que muchos ya estaban consultando cómo realizar este trámite. Doctora, bueno, estamos un poco a fin de año y también, bueno, la gente sigue preguntando ¿Cuáles son las incompatibilidades de la PUAM? Bueno, en realidad lo que hay que saber es que tanto el hombre como la mujer a los 65 años si no llega a completar aportes por alguna de las moratorias vigentes, hay gente que no puede y no teniendo ningún beneficio, obviamente, puede acceder a esta PUAM. La PUAM consiste en que te pagan un haber que es menor, el haber mínimo en un 20%, se reduce, pero bueno, por lo menos te permite gestionar este beneficio, no hay que estar en actividad, es decir, ni en relación de dependencia, ni pagando un monotributo, salvo un monotributo social. Otro tipo de monotributo te excluye. Bueno, esto es importante destacarlo porque hay mucha gente, justamente hoy estuve en ANSES a últimas horas, el último trámite presentado a las 12 y 30 horas, ya cerrando el año, y había una persona que estaba iniciando en forma personal, un señor, su trámite de PUAM. ¿Qué sucedió? El trámite no se pudo iniciar porque justamente apareció en el sistema que tenía una actividad autónoma activa, el señor se ve que desconocía, y bueno, no se le pudo iniciar este trámite, por eso recuerden asesorarse porque los trámites están dando turno recién con una demora de dos meses, salvo que uno encuentra un turno cancelado, entonces ¿qué sucede? Si uno va ese día creyendo que está todo bien, después se pierde dos o tres meses más, porque después, además, hay que realizar esa baja ante la FIT, esa actividad autónoma, en este caso, por ejemplo, y esperar que se procese y luego presentarlo a ANSES, lo cual ya genera más demora. Así que es importante que estén asesorados respecto a estos requisitos de la PUAM, que si están en alguna actividad, ya sea de autónomo, monotributo o en relación de dependencia, hasta que no tengan la baja, no pueden iniciar este tipo de prestación. Y además es importante, obviamente, que tienen que pasar el socioeconómico, que te someten, como en las moratorias previsionales, también a un socioeconómico que aplica la FIT, que si uno lo pasa bien, bueno, puede iniciarlo. ¿En qué consiste? Que mucha gente no sabe de qué se trata este socioeconómico. Es que no tenga más determinada cantidad de bienes o autos de altas gamas, porque hay gente que puede estar sin aportes, pero quiere iniciar este beneficio y tiene un patrimonio importante y no lo puede iniciar. Entonces, hay determinados casos, o que, por ejemplo, por uso de tarjeta de crédito, de manera, digamos, así importante, o porque tienen un plazo fijo, un fondo de inversión. Bueno, hay casos de gente que están en una buena condición económica, pero quizás no han aportado al sistema y ahora quieren iniciar este tipo de prestación. Esto, por lo general, salta en el sistema. Hay casos excepcionales que a veces no aparecen, pero ahora está todo informatizado y al momento de iniciar este tipo de prestación, se excluye de poder gestionar esta posibilidad de obtener este beneficio de PUAN, que es la prestación universal para adultos mayores. Y hablando un poco, bueno, usted recién decía lo de la PUAN, la transformación de la PUAN en jubilación ordinaria. Bueno, en estos casos depende, digamos, si lo iniciaron, cuándo lo asesoraron, porque hay veces que la gente lo ha hecho en forma personal o no lo han asesorado bien, y tienen que saber, según el caso, si es conveniente o no pagar un monotributo social, que es el único monotributo que puede pagar a alguien que goza de este beneficio de prestación universal de adultos mayores, de PUAN, porque el monotributo social no está prohibido. Es decir, que te permiten pagar eso y seguir completando años de aportes. Porque, por ejemplo, supongamos que yo analizo un caso y le faltan 3 años de aportes, aplicándole una moratoria, o 3 años de aportes sin moratoria, porque no se la puedo aplicar. Supongamos que la persona tiene 27 años de aportes, me faltarían 3, ¿qué pasa? Uno no va a esperar dentro de 3 años para iniciarlo, mientras le inicia la PUAN, pero para completar esa parte que le falta, mientras tanto es conveniente inscribirlo en un monotributo social, que la persona se inscriba en ese monotributo social, que es lo único que te permiten para que no te saquen ese beneficio de la PUAN. Pero bueno, hay que analizar cada caso. Por ejemplo, he observado algunos casos que a veces le realizan una PUAN y cuando uno mira si le aplicaban una moratoria, podían iniciar una jubilación ordinaria a través de esta moratoria. ¿Qué sucede? Si le hacen una PUAN y la persona fallece, esta PUAN no es transferible al cónyuge o al concubino, se acredita el derecho de la convivencia. Entonces, ahí se encuentra la persona con un inconveniente, porque el futuro beneficiario, cuando quiere iniciar la pensión, no va a poder hacer la pensión por fallecimiento si cobraba una PUAN porque no te lo permite, la ley dice que, digamos, finaliza el beneficio de la PUAN con la vida de esa persona, es decir, fallece esa persona y no se transmite ese beneficio. Ahora, si uno lo asesoró bien y lo transformó en una jubilación ordinaria en vez de iniciar una PUAN, o en su momento, digamos, más adelante lo transformó, le hizo cobrar una PUAN y después completó más adelante ese beneficio y lo transformó en una jubilación, en este caso le va a dar derecho a una pensión por fallecimiento a la persona. Por eso hay que analizar, digamos, en la totalidad del caso y en forma individual, porque no es lo mismo una persona que sea soltera y dice, ¿para qué voy a pagar si total no tengo un futuro beneficiario? Y aunque mi haber se reduzca en un 20%, prefiero no pagar un monotributo porque, bueno, lo decide así como no es tanto lo que percibe, a veces 800 pesos prácticamente que sale el monotributo social y a veces que no quieren gastar en eso. Pero una cosa es ser soltero, otra cosa es ser concubino o estar casado porque de esa manera puede transmitir el beneficio al futuro beneficiario, si no, no. Por eso es importante ver cada caso en concreto, que la persona se asesore con alguien que se maneja en el tema previsional, porque hay veces que te hacen una PUAN y tenían que hacer otro tipo de jubilación, porque muchas veces observan en la historia laboral que le faltan aportes y le hacen la PUAN, pero ¿qué pasa? Si se puede aplicar una moratoria, se aplica una moratoria y se completan los 30 años y el haber va a ser más alto. Es decir, se va a cobrar el haber mínimo, no se va a cobrar como en la PUAN que te reduce un 20% el haber mínimo. Por eso es importante estar bien asesorado, porque iniciar, cualquiera puede iniciar, pero hay que ver si está bien iniciado lo que se presentó, ANSESTE lo acepta, después si está mal, los perjuicios se van a ver en el futuro. Muy amable, como siempre, y esperemos que el año que viene, bueno, lo que nos depara el destino para este 2022, doctora. Sí, vamos a ver que nos depara el 2022, así que les deseo un feliz año a todos los televidentes, a todo el equipo de Reporter 2, que siempre está presente, así que bueno, un feliz año, sobre todo una buena vida construida, porque siempre decimos que deseamos paz, amor, felicidad, pero bueno, todo eso se construye diariamente. Así que bueno, que comience este feliz, este, perdón, año nuevo, este año 2022, con una construcción de esa paz que queremos, de esa felicidad y de esa salud que deseamos, porque para desear, eso tiene que estar en nosotros, si no hay paz en nosotros, no hay felicidad, la verdad que todos esos deseos se van cayendo. Por eso así se puede construir una sociedad más sana y más posible. Así que por una gran esperanza para este 2022, que sea justamente una nueva construcción del ser humano, encaminado sobre esos valores, que es lo único que nos va a permitir mantenernos en pie y poder, digamos, sobrevivir a esta pandemia y a todos los problemas que diariamente nos afectan. Yo creo que si de esa manera uno se empieza a manejar, vamos a poder estar más bien parados, nos puede encontrar el 2022, y esa es la esperanza en la que yo creo, que bueno, les deseo que realmente se concreten cada uno de ustedes, en cada televidente que nos siguió durante todos estos años. Les agradezco nuevamente a todos por confiar en mí, en mi trabajo. Así que bueno, felicidades para todos y nos vemos en el 2022. Gracias, doctora. Muy amable, feliz año nuevo. La esperamos el año que viene. Hasta el año que viene. Cariño muy grande, felicidades. La doctora Franco con nosotros en vivo y en directo, entonces, a través de la pantalla de Canal 2. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!